¡Hola, hola! Bienvenidos a MasterCook. Bueno, mi gente, vamos a traerle en esta oportunidad cuatro brochetas. Dos de pollo y dos de cerdo. Dos dulces y dos salados. Ya saben lo que hacemos en MasterCook. Cocina al desnudo con sus pesos y medidas. Porque el secreto de MasterCook, mi gente, es que aquí no tenemos secretos. Y lo saben. Comenzamos. Bueno, aquí tenemos nuestros palillos para las brochetas. Lo primero que vamos a hacer es remojarlo. ¿Para qué? Para que coja un poquito de volumen y cuando pongamos la carne esté bien prieta. Eso es uno. Y dos. Si lo hacemos en la parrilla, para que no se queme. ¿De acuerdo? Primero, remojamos las brochetas. Que esté, pues, mínimo media hora. Y si lo remojan con mayor alteración, mejor que mejor. Bueno, para nuestras brochetas, aquí tenemos lomo fino de cerdo. Puede ser también lomo de cerdo. Quitamos algunos restos de grasa que hay mínimos, pero suele haber hay veces. ¿De acuerdo? Y vamos a trocearlo. Importante saber que las brochetas tienen que ser de bocado, ¿no? Entonces, para eso, ahí, trozos pequeños. Intentar que sean trozos regulares. ¿De acuerdo? Ahí tenemos. Y cortamos todo nuestro cerdo. Volvemos cuando tenemos ya todo cortado. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenemos nuestro lomo fino de cerdo. Básculen cero. Y vamos a marinarlo. ¿De acuerdo? Una marinada simple. 327 gramos. Ojo al dato. 3 gramos de sal. 3 gramos de sal. Ahí está. Ajos en polvo de un cuarto de TCP, la mitad. Un octavo. Muy poquito. Pimienta blanca. Lo mismo. De un cuarto, la mitad. Un octavo. Y le añadimos aceite vegetal. 20 gramos. Y mezclamos. ¿De acuerdo? Vamos a dejar que la sal, el ajos, la pimienta se impregnen en mi carne. Lo movemos bien, bien. Y dejamos reposando. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenemos el bacon o tocino. Lo... poquito lo separamos. Porque esto para una brocheta es inmenso, obviamente, ¿no? Con esto nos basti nos sobra. ¿De acuerdo? Cortamos nuestras verduritas. Bueno, nuestras verduras. Aquí tenemos ya unos tomates cherry. Tenemos pimiento verde. Pimiento o pimentón. Pimentón morrón verde. Obviamente, el que lleva cherry, pues le vamos a poner pimentón verde para, digamos, jugar mejor con los colores, ¿no? Darle colorido. Y lo mismo, cortamos a cubos tamaño de mi carne. ¿De acuerdo? Ahí tenemos el pimentón verde. Y cebolla. Cebolla le quitamos el corazón para evitar que se desmorone. Y cortamos así, ¿ve? Que me queden trocitos guapos. Ahí está. Esta verdurita son para el cerdo con tocino. Y para mi brocheta de pollo clásica. ¿De acuerdo? Tenemos una piña. Lo pelamos. La cáscara lo vamos a cocer. Porque el agua de piña vamos a usar para la salsa de tamarindo. Cortamos la piña. Un poco lo vamos a cortar en cubos. Tamaño de la carne. Ahí está. Con esto me basti me sobra. Y otro poquito. Otro poquito. Vamos a cortarlo a cubos muy, muy finos. Que es el que me va a ir en una salsita. Vamos a hacerle una salsita para acompañar esta brocheta. Buena no, buenaza. Ahí está. Reservamos ahí al lado. Cubos pequeñitos para que me dé colorido para mis brochetas de piña. Y su salsita. Continuamos. Vamos a hacer nuestra salsa de piña. Agüita de piña, obviamente. Aquí tenemos un poquito más. Vamos a llegar a 100. 150. ¿De acuerdo? 150 de agüita. Báscula en cero. Añado mi piña troceada. Tiene 50 gramitos. Y el pimentón o pimiento rojo. Menos. Ahí está. La mitad. 25 gramos. Quión en polvo. Una pizca. Chiquitito. Si no quieren usar el quión en polvo, lo echan unas 10 gotas de jugo de quión. Importante su contrapunto salado. 2 gramos de sal. Ustedes saben que esta piña que estamos usando es piña muy dulce. Entonces azúcar con 25 gramos nos basta y sobra. Bueno, azúcar 30 gramos. ¿De acuerdo? Llevamos al fuego. Le damos candela. Un TSP de maicena por 3 de agua. Ya lo tenemos listo. Hay que darle también textura para que nape muy bien mis brochetas. Hay veces menos es más. Añado la mitad. Vamos a dejar que hierva para ver la textura. Tengo de reserva un poco más. Siempre que vamos a ligar, no echen todo. ¿Por qué? Porque se puede espesar demasiado. Y si le añado agua, ya se me va a complicar cogerle el punto exacto. Que hierva 2-3 minutos. Y tenemos nuestra salsita de piña y pimentón. Buena no. Buenaza. Apagamos al fuego y montamos las brochetas. Lomito fino de cerdo. En este caso vamos a hacer uno a uno. ¿De acuerdo? Aquí pimentón. Lomo fino. Cubito de piña. Lomo fino. Cherry. Y acabamos con lomo fino. Ahí está. Así vamos a montar los que salgan. Creo que saldrá 5. Oye, este... ¿Podemos quitar el pimentón y el tomate y poner full piña? Perfectamente. O poner algo de durazno para jugar con las frutas. Entonces, se presentan siempre un montón de posibilidades. De acuerdo a como ustedes lo deseen. ¿De acuerdo? Tema importante. También podemos coger las brochetas 2. Podemos montar 2 brochetas a la vez. Hemos hecho 1. Ahora ponemos 2. Incluso hasta 5. ¿De acuerdo? El próximo haremos 5 a la vez para que vean que un poquito se acelere el trabajo. Y aquí está. Llevamos a la parrilla. Le damos candela. Y ya saben, esperamos que se caliente. ¿De acuerdo? Una forma... Una forma de saber que mi sartén ya está caliente, lista para poner las proteínas y para que no se peguen, es añadirle una pizca de agua. ¿Ve? En este caso, el agua se ha pegado a la sartén. Eso significa que mi sartén todavía está frío. Así como se ha pegado el agua, se van a pegar las proteínas o cualquier producto que yo le añada. Entonces, son pequeños detalles que también es bueno saber, ¿no? O la técnica de poner la mano. Cuando yo aproximo más o menos unos 10 centímetros, si veo que me quema, que me empuja la mano, ya está. Pero si no quieren hacer esa técnica, mejor chorrito de agua, ¿eh? Ahí. Ven que el agua empieza a patinar. El agua baila. ¿Qué significa? De que ya está. Bajamos el fuego al mínimo. Añado una pizquita de aceite, chiquitito, aceite vegetal de su preferencia. Un poquito más. Movemos. Y acomodo mis brochetas. En este caso, si un poquito apretamos, para que se... para que me coja un poquito de presión. Importante, si quiero hacer una cocción buena, puedo tapar. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El calor va a subir para arriba, va a chocar con la tapa y va a caer. Va a ser un calor envolvente, que es lo que se llama cocción por convención. Entonces, estaríamos cosiendo de una forma el que esté en contacto directo con el metal. Y el resto, cosemos con el vapor de su propio jugo, ¿de acuerdo? Incluso si deseo, al momento de darle la vuelta, puedo aumentar un poquito de agua, crear más vapor. ¿Ve? Aunque parezca mentira, veo la tapa con humedad. Vamos a darle la vuelta en un minuto. Ya tenemos. Damos la vuelta. Miren, mi carne bien sellada. Importante, la carne no se queda adherida al acero. Y lo que os dije hace un momento, ¿ve? Le añado un poquito de agua. Tapamos y creamos más vapor. Entonces, garantizamos de que se va a cocer muy, muy bien mi lomo fino de cerdo. Dos minutitos. Ahí tenemos listo. Apagamos y reservamos. Bueno, vamos a hacer nuestras brochetas con tocino. Cerdo y tocino, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el lomito de cerdo ya marinado. Entonces, el tocino, tengo varias opciones. A mí personalmente me gusta, lo damos unas vueltitas, que venga ahí, tomate cherry, otro lomito fino, pimentón rojo o pimentón, pimiento verde, perdonen, me he emocionado. El verde que vaya con trocito de cebolla o aquí. Vamos a tener tocino. Bien, que venga lonchita de tocino, cebolla y acabamos con lomito fino. Ahí ves, una brocheta bien colorida. El tocino le da un toque más que especial. Tocino, bacon, como lo conozcan. Muchas veces tenemos preparaciones y nos sobran tocino, pues ya saben dónde usarlo. Cebollita y acabamos con lomo fino. Ahí tenemos. Llevamos a la plancha. Le damos candela, que caliente bien. Controlamos la temperatura. Gotitas de agua bailan. Significa que ya está mi sartén. Pizca de aceite. Obviamente, si lo hacen con aceite de oliva, mejor que mejor. Y tapamos para que el vapor me empiece a coser la parte de arriba. Damos la vuelta. Importante, se desprende. Muy fácil. Dos minutitos. Ya está. Le añadimos chorrito de agua. Miren qué vapor me crea. Apagamos. Bueno, aquí tenemos dos pechugas de pollo. También lo cortamos en tacos. Y en este caso, sí vamos a hacerlo dos marinadas distintas. ¿De acuerdo? Uno de estos, de estas brochetas, vamos a hacer las clásicas brochetas de pollo de toda la vida. Y la otra la vamos a marinar para hacerlo el pollo con durazno y durazno. Puede llevar también piña, pero en este caso solo le vamos a poner durazno. Pimentón o pimiento rojo. Y le vamos a hacer una salsita de tamarindo. Más o menos como si fuera un tipacay. Aquí tenemos. Y repito, esto sí lo vamos a marinar por separado. Bueno, vamos a marinar nuestras brochetas de pollo clásicas. Clásicas de clásicas. Ponemos el pollo. Le añadimos su toquecito de sal. 245 gramos de pollo. ¿De acuerdo? Oye, sal. Dos gramos y medio. Como va a llevar verduras, podemos llegar hasta tres gramos. Tampoco que sea ningún drama. ¿De acuerdo? Pero repito, mejor dos que tres. Ahí tenemos. Siguiente, zumo de limón. Le da un toque más que especial. En este caso, con el zumo de medio limón me basta y sobra. Bascule en cero. Ajos en polvo. Igual, del cuarto a la mitad. Un octavo de TSP. Pimienta blanca, recién molida si puede ser. Igual, un octavo de TSP. Aceite vegetal. Llegamos igual hasta 20. Y toquecito de mostaza. Mostaza hasta 10. Más lo de la cuchara. Ahí lo mezclamos. Y reservamos. ¿De acuerdo? A temperatura ambiente, le vamos a dejar media hora. Pero si quiero dejarlo más tiempo, perfecto. Pero ya tiene que ser en refrigeración. En este caso va a estar a temperatura ambiente. Y para nuestra otra brocheta. Repito, esto es para el clásico. Esto lleva verduras. Y listo. A la parrilla. Y nada más. Esto que vamos a hacerlo, Vamos a hacerlo para que vaya con durazno. Y aparte de durazno, pues va a llevar pimentón rojo. Y lo vamos a acompañar con una salsita de tamarindo. ¿De acuerdo? Mira, 220 gramos. Procede lo mismo. Dos gramitos de sal. Hay ingredientes que podemos añadir al ojo. Pero hay otros que no. No vale la pena arriesgar. Porque me va a salar el producto. Ahí, se me pasó un poquito. Retiramos. Dos gramos. Pimienta blanca recién molida. De pimienta es un octavo. De un cuarto, la mitad. Quión en polvo, chiquitito. Menos de un octavo. Una pizca. Veinte de aceite. Mezclamos. Y reservamos. ¿De acuerdo? Lo mismo. Temperatura ambiente puede estar hasta media hora máximo. Si lo quiero hacer con antelación, refrigeración. Bueno, aquí tenemos unos duraznos en almíbar. Vamos a quitar los bordes un poquito. Y ahí está. Vamos a trocearlo más o menos. Tamaño similar al de la carne. De cada durazno vamos a sacar seis trozos. La carne, en este caso el pollo, aparte de llevar durazno. Durazno también llamado melocotón. Va a llevar pimentón rojo. Pero primero, ahí lo tenemos. Vamos a cortar todas las verduras. Y aquí tenemos el pimentón. La idea, más o menos, es hacer un poquito suaupei. Pero en una brocheta, ¿no? Para los que amamos la cocina asiática, sobre todo la china. Esto es un manjar. También, más o menos, importante que tenga el grosor que va a tener mi carne. Reservamos. En este caso ponemos el durazno y el pimentón juntos. No hay problema. Es para el mismo plato. Y se va a llevar a la parrilla. ¿De acuerdo? Para nuestra salsa de tamarindo, básculencero. Echamos una pizca de aceite de ajonjolí. También llamado aceite de sésamo. Unos tres. Tema importante. Tenemos varias salsas de tamarindo. Una que está hecha con la cachanga. Que esa sí es pa' dulce. Esto es para algo, podríamos decir, agridulce. Entonces, no es lo mismo. ¿De acuerdo? Encima del aceite le añadimos ketchup. 45 de ketchup. Llevamos a fuego lento. Ya lo hemos comentado muchas veces. Importante que el ketchup se sofría. ¿De acuerdo? Mientras eso se va sofriendo, vamos a preparar los otros ingredientes. Básculencero. Azúcar, 50 gramos. Ahí está. Sofreído, añado el azúcar. Y 150 mililitros de agua de piña. Ahí tenemos. ¡Qué aroma, mi gente! Vinagre, 5 mililitros. Un TSP. Vinagre. Y sal. Un cuarto de TSP. Repetimos, esto no es para un postre. Esto es para un plato agridulce. No es más, a esta salsa de tamarindo se le conoce como salsa agridulce. Aquí tenemos fécula de maíz, comercialmente conocida como maicena. Le añado. Tengo un TSP de fécula de maíz y tres de agua. Lo añadas de poco a poco y buscas la textura deseada. Ahí lo tenemos. Textura buena no, buena sa. Y ya tengo mi salsita de tamarindo o mi salsita agridulce. ¿De acuerdo? Continuamos. Reservamos. Bueno, vamos a montar nuestras brochetas. ¿De acuerdo? A ver, vamos a montar cinco a la vez. Ponemos el pollo. Siempre empezamos por proteína. Porque la proteína se va a pegar a la brocheta, no al palillo. Bien. Segundo. Ponemos cebollita. Ahí ven. Siguiente. Pollito. El pollo tiene que ir intercalado con las verduras y también siempre acabar en pollo. Ojo al dato. Empieza con proteína, acaba con proteína. Ahí tenemos. Siguiente ponemos un tomatito cherry. Le da un toque especial. El tomatito lo pinchamos por la zona aquí, por el pendúnculo. Si no consiguen tomate cherry, pues le ponen tomate un octavo de los tomates pequeños. Aquí, pimiento verde. Un poquito que haga contraste con el rojo. Y aquí está. Bueno, una vez hemos montado estos cinco, lo vamos a hacer aquí en una sartén estas de acero. Son proteínas. Ya saben siempre, siempre que vaya a marchar proteínas. Importante que mi sartén esté, que esté caliente, ¿de acuerdo? Bajamos el fuego. Ya no me interesa que se caliente más. Aunque mis brochetas de pollo tienen aceite, voy a echar una pizquita de aceite. Chiquitito, ¿eh? Y ponemos las brochetas. Lo, ni bien cae, lo dejas como caiga. No intentes moverlo, desplazarlo, porque corro el riesgo de que se pegue. Todavía no puedo moverlo. Tengo que esperar que se haga una costra, ¿de acuerdo? Podemos taparlo un poco. Damos la vuelta. Miren, un dorado muy bonito. Y se desprende muy fácil. Mi tomate se ha dorado ligeramente. Y aquí viene el truco del almendruco. Voy a conseguir, esta parte de aquí está dorada. Quiero que se dore un poco abajo, pero chorrito de agua. Entonces, termino haciéndole una cocción al vapor. Pero ya está dorada, ¿de acuerdo? Pero, ojo al dato. El agua que sea poquita. No hay que exagerar. Dos minutitos. Mis brochetas ya están, ¿de acuerdo? Me ha quedado un poquito de juguito. Que eso al final lo vamos a poner. Reservamos. Bueno, siguiente brocheta. Pollo con durazno y pimentón. En este caso, vamos a ver si nos alcanza para cuatro o cinco. Ahí tenemos durazno. Ya saben, empezamos siempre con proteínas. Un pimentoncito. Podíamos también a este añadirle un trocito de blanco de cebollita y cambray. También llamado cebollita china. Ahí tenemos. Ponemos poquito. Nos alcanzaba para uno más. Estas brochetas, si es para algún evento, algo especial. Perfectamente también lo podemos tener así ya preparados. Y congelarlos, ¿de acuerdo? Ya con la marinada. Entonces, me ayuda bastante. Ya está. Encendemos nuestra sartén. Le damos candela. Y esperamos lo mismo, que caliente. Ya está. Bajamos al fuego mínimo, mínimo. Pizquita de aceite chiquitito. Ahí está. Y ponemos nuestras brochetas. Importante no tocarlo, que selle. Tapamos un poquito, que haga función horno. El calor envolvente de abajo que cubra. Damos la vuelta. Pollo selladito. Dejamos un poquito que selle. Para añadirle agüita, ¿no? Que haga función de cocción por convención. Vapor. Ahí está. Bajamos el fuego al mínimo. Dos minutitos y lo tenemos. Aquí está. Apagamos. Reservamos. ¿De acuerdo? Aquí ponemos el fuego al mínimo mínimo. Y que se caliente. Vamos a servirlo en dos platos. Por un lado, los salados. Y por otro lado, los dulces. ¿De acuerdo? Y le recordamos que suscribirse al canal de MasterCook es completamente gratis. Por favor, mirar el video. Darle dedito para arriba. Comenten. Compartan. Cualquier duda en comentarios. Estaremos gustosos de contestarlos. Y por favor, repito. El like y el comentario me interesa bastante y me ayuda bastante. Para que YouTube me recomiende a más personas y nuestra comunidad sea cada día más grande. ¿De acuerdo? Vamos a agradecer a las personas que comentaron nuestro anterior video. En este caso son Sergio, Esteli Corz, que nos mira desde Bolivia. Juan Pajuelo, Claudia Estela Gómez, Nélida Saavedra Medina, Nélida Heredia Tapia, Michelle Domínguez, Mari Chacaltana, María Isabel Cadillo, Juan Chacón Luque, Moni Torres, Cocinando con Geraldín, Diana Hernández de Ortiz y Elizabeth Heredia Tapia. Mi gente, muchas gracias por todo el apoyo que nos muestran. Gracias, gracias, gracias. Servimos nuestras brochetas. Ya está caliente. Mientras servimos esto, que se caliente el del pollo. ¿De acuerdo? Aquí está el de tocino. Ahí están nuestras brochetitas. Que se caliente esto. Vamos a mojar con la salsa. Para darle brío. Están buenas, no buenasas, estas brochetas. Muy recomendadas. Para no poner plato, vamos a compartir. Ya me ha creado vapor suficiente. Y ponemos las clásicas brochetitas de pollo aquí al lado. Tema importante. En este caso, ven que me ha quedado un poquito de jugo. Le añado una pizquita de almidón diluido. Para que me espese ligeramente. Y esta salsa me nape. Bueno, ponemos la de cerdo y piña que vaya calentando. Y miren, ve con esta salsa. Napamos ese toquecito de mostaza. Espolvoreamos cebollita china. Y empezamos con los dulces. Cerdo y piña. Ahí está. Retiramos. Calentamos pollo con durazno. Tapamos. El de cerdo y piña tiene su salsita, ve. Napamos ligeramente con esta salsa. Chiquitito. Esta salsa. Y lo que sobra de salsa, pues lo ponen en un salsero o donde... Lo que tengan, ¿de acuerdo? Poito con durazno. Ahí está. Bueno, ¿no? Buenazo. Esta tenía su salsita agridulce. También chiquitito. Y sésamo ligeramente tostado. Y ahí tenemos, mi gente. Qué chulada. Ya saben si hay algún festejo en casa. Para algún evento. O poner en cantidades trozos más grandes y ponerlo como raciones. ¿De acuerdo? Bueno, aquí están nuestras brochetas. Estas dos son saladas. Brocheta de pollo clásica. Brocheta de cerdo y tocino con verduras. Brocheta de pollo durazno. Y toquecito de salsa agridulce. Brocheta de cerdo con piña y verduras. Con salsita de piña. Buena, ¿no? Buenaza. Ha estado con ustedes su amigo Víctor Heredia. Nos vemos en la próxima receta. Gracias, gracias, gracias.